Bueno y sigue corriendo el tiempo, septiembre final es la fecha importante porque siguen ahora cocinándose las alianzas políticas pero como queda un bloque importante que es el bloque de los independientes ya varios partidos han logrado aliarse, sin embargo la dinámica continúa para poder establecer lo que llamamos el tablero electoral y la oferta electoral precisamente quiero analizar el tema político, profesor Edwin Cabrera analista político con nosotros en la mañana de hoy profe ¿cómo está? bienvenido, buen día buenos días, buenos días Icar y buenos días a la audiencia a ver, ya conocimos RM, o sea realizando metas con el colectivo Alganza recientemente bueno el PRD con su aliado natural que es el partido Molirena ahora este fin de semana cambio democrático con el partido parameñista y obviamente van a haber anuncios importantes en esos directores el fin de semana queda el bloque independiente tomando en consideración lo que dijo el presidente de Moca que no es independiente porque ya es un partido Moca, me voy a ir en otro camino, el señor Lombana, de lo sucedido ¿cómo se va cocinando el tema y sobre todo cómo quedaría el bloque independiente en aras de buscar casualmente esos bloques políticos? profesor, empiezo por ahí, buen día Icar, reiterando los buenos días y gracias por la invitación el bloque independiente va a quedar como un no bloque va a quedar como un no bloque porque Icar, aunque yo entiendo el planteamiento de los que se hacen llamar independiente yo me considero independiente, yo no soy miembro de ningún partido político pero si tengo una afinidad política, tengo una ideología política el sistema de panameño está diseñado para los partidos políticos ese es un defecto que tiene el sistema panameño que no hemos cambiado, todo está estructurado para los partidos políticos entonces ese bloque independiente no va a existir como un bloque porque lo que va a haber es mucha dispersión ahora cuando ya los partidos formalicen las alianzas cuando en octubre y noviembre se conozcan los candidatos a vicepresidente y demás los partidos van a iniciar sus campañas y ese concepto de bloques independientes va a quedar asfixiado no digo que no haya electores que responden a ese llamado pero los partidos van a abrumar van a copar todo el tema de la campaña y bueno, los independientes van a tener que decidir por quién van a votar, porque quién es el candidato a la presidencia de la república que encarna esa independencia Zulay Rodríguez, no estoy seguro Meritón Arrocha, no estoy seguro y Maribel Gordón se identifica, si es claramente a bandera un sector que podríamos llamarla podríamos llamarla no, es la izquierda panameña ¿Dónde quedarían representados a los independientes que se denominan como bloques? Voy ahí profesor, o sea, ¿se quedarían los independientes sin cabeza por lo menos para el Ejecutivo? No es que se queden sin cabeza, lo que ocurre es que van a terminar votando por algunos van a terminar votando por algunos, ya sea por Lombana, por Rux, por Blandón que no sé cuál es el candidato a presidente por Martín Torrijo, por Martinelli, por José Gabriel Carriz por alguien va a terminar pero yo no veo, no veo ese bloque independiente movilizándose como un bloque A ver, pero hay un aspecto muy importante acá y hablábamos muchos meses atrás, profesor y es el tema del desgaste de los partidos políticos y las figuras políticas también, perdón y esa falta de liderazgo de una oposición pero esto se suma ahora que el electorado está ávido de conocer quién es el compañero de Mancuerna quién es el vicepresidente como persona, no como partido nos decían los analistas políticos Icar, es como persona a ver, qué tan potable le da una capacidad de solvencia moral de capacidad instalada, sobre todo también para poder lograr los votos ¿Usted lo vea igual? ¿Usted conoce a alguien que le diga que haya votado porque el vicepresidente fulano es el candidato? ¿Votan es por presidente? Yo sé que si se hace una alianza entre partidos la gente dice, no, yo voto por esta alianza porque es el del partido en el que yo estoy pero no es que porque es el vicepresidente fulano está cubriendo yo no conozco a nadie que haya votado así ¿Una figura vicepresidencial no suma? Eso es dar vuelta, es dar vuelta y dar vuelta Pero profe, no suma ¿No sumaría a una figura vicepresidencial? Pero, Ricardo, si sumara tanto ¿Por qué no es el candidato a presidente? Si sumara tanto, ¿por qué no es el candidato a presidente? Tomando en consideración ¿No le parece? A ver, tomando en consideración las figuras que tenemos ahora mismo a la cabeza Por eso repito, por eso repito ni ahora ni antes yo recuerdo a nadie que vote por vicepresidente La gente vota por el candidato a presidente es el que da la cara, el que recorre el país es el que va a los foros, el que va a los debates es el que da las entrevistas Ahora lo que estamos en esa etapa es bueno, ¿a quién suma fulano? ¿a quién suma mengano? Bien, sí, pero yo no creo que eso va a ser tan determinante en el electorado No lo creo Háblenme de la figura de Moca de otro camino del señor Lombana y ese tuit que horas antes de oficializarse esta alianza se dé, para mí mismo dijo bueno, te di chance para mí mismo pero decidiste irte con lo mismo la gente que propicia corrupción y clientelismo el movimiento de otro camino no ha querido entender que las elecciones se ganan sumando y no restando yo no conozco ninguna elección en el mundo que se gane restando gente o restando votos las elecciones ganan sumando votos eso no significa que vas a sumar a cualquiera ni que vas a sumar a corruptos ni que vas a sumar a gente de onda no, no, no pero la imagen que ha dejado y me duele un poco porque yo no tengo aprecio personal a Lombana la imagen que ha dejado Lombana es que con él nadie puede hablar con él no se puede hablar con él no se pueden lograr acuerdos y creo que se han autoaislado ojo con algo Icar no es la misma situación de Martín Torrijos la soledad o la no hacer alianza de Lombana no es la misma soledad o la de no hacer alianza que Martín Torrijos no es ni parecida cuidado antes de que me lo pregunte ¿pero por qué? porque a diferencia de Lombana Martín Torrijos evidentemente en mi opinión despega con una pista muy grande de electores ¿cuál es la pista grande de electores? todos los desafectos del PRD todos esos que están bravos todos esos que dicen que no los atendieron o sea Martín Torrijos tiene una cuota electoral del PRD muy importante ¿suficiente para ganar? no pero si despega con una cuota electoral proveniente del PRD muy importante a ver hablemos que es el caso de Lombana si casualmente voy a este punto hablemos de discursos aquí mismo al lado en varias ocasiones el señor Lombana decía no alianza con ningún partido tradicional y cuando vemos el tweet resulta y pasa que se estaba reuniéndose y conversando con un partido tradicional que es el partido panameñista y como el partido panameñista dijo no yo me voy con ustedes y bueno pues escogiste más de lo mismo gracias y que te vaya bien y usted me decía blandón el panameñismo hubiera sido bueno si estaban conmigo pero como no están conmigo ahora son malos exactamente así no se hace así no es el juego a ver yo me acuerdo que usted me decía Icar no es sano tan temprano durante las contiendas tener puertas y ventanas no no porque es que tú tienes que construir con realidades no con quimeras estás hablando de política pura y dura y de elecciones que son contar votos no con quimeras y no digo que combatir la corrupción es una quimera cuidado es importante combatir la corrupción y por eso es importante con qué aliados vas a llegar a acuerdo dicho eso tú tienes que entender que si tú quieres combatir la corrupción si quieres hacer una cantidad de cambio en el país tienes que ganar tienes que ganar la ley ¿cómo ganas? ganas sumando entonces creo que Lombana desechó una oportunidad yo no sé en qué condiciones ellos estaban conversando no lo sé he escuchado a Lombana he escuchado a Llandón dando su versión de esas conversaciones que aparentemente hubo un momento como que trataron de avanzar pero pero todo lo bueno lo pongo yo y todo lo malo lo pones tú así no se hacen alianzas a ver vamos con el resto que queda quedan otras plataformas que están propiciando figuras independientes y queda el movimiento otro camino o sea MOCA que es un partido legalmente constituido el señor Rombana a ver está creo que sintonía independiente algo así sintonía independiente que es el que lleva el diputado Fernández y queda el grupo vamos que es el que le propicia la plataforma el señor Juan Diego Vázquez nada más quedan esos dos movimientos y este partido para lograr alianzas pero es que ni vamos ni el que no es vamos no son partidos y el sistema está diseñado para los partidos no me gusta eso habrá que cambiarlo un día pero ahora mismo está diseñado para los partidos y óyeme lo que te estoy advirtiendo los partidos van a abrumar van a hacer campaña y los independientes van a quedar ahí estoy aquí habrán algunos independientes porque lo que usted dijo del diputado Fernández son grupos que se han constituido en determinados circuitos electorales exactamente ojalá pueda hacer una campaña importante para poder que tenga un espacio porque yo si aspiro yo si deseo para el bienestar del país que si en esta última vuelta hubo cuatro independientes que jugaron un papel muy interesante y muy valioso en el siguiente quinquenio ojalá haya cinco o diez o doce para que haya el balance adecuado dentro de la asamblea no va a ser fácil y créeme que no va a ser fácil por el diseño que hay en el país de hecho nadie dijo que iba a ser fácil dicho esto es lo que hay ahora mismo es lo que se está moviendo ese tablero electoral vamos a ver este fin de semana netamente político cuando estos directorios se den y se pronuncie CD se pronuncie panameñismo y el domingo el partido PRD con sus figuras compañeros de fórmula que ustedes dicen que la gente no vota por vice sino por la cabeza o sea el presidente el candidato en donde estamos y quiero ver el punto de vista profe desde el electorado no de los partidos me llama la atención que con la agudeza periodística política que tiene Icarreyes no haya detectado un nuevo actor hay un nuevo actor en medio de esta coyuntura que de estos días que hemos estado viviendo y es un nuevo actor parecido a lo que pasó en Chile en Colombia en Ecuador en Venezuela en su momento en Perú hay un nuevo actor y es la izquierda que abandera Maribel Gordón que en mi opinión no tiene ninguna posibilidad de ganar pero que si va a sacar en mi opinión va a sacar más votos que lo que ha sacado la izquierda en el pasado creo yo que va a sacar más votos con la figura de la profesora Maribel un momento porque en la coyuntura de este debate que se ha dado del contrato del Estado Panameño con Minera Panamá ha ocurrido lo que ha ocurrido en otros países vecinos todos estos grupos de los temas nuevos de medio ambiente conservacionista pro aborto matrimonio igualitario terminan haciendo convergencia electoral con la izquierda y ha producido resultados favorables en Colombia en Chile en Perú etcétera etcétera acá no es que van a ganar unas elecciones ahora en mayo 2024 pero si van a lograr avanzar y este es un nuevo actor que no puede sacar de la ecuación no se debe sacar de la ecuación hay que prestarle atención a ese fenómeno político social que esta coyuntura ha producido y que pudiera traer como consecuencia un nuevo actor desde el punto de vista de resultados electorales repito no es que va a ganar Maribel Gordo pero si creo que va a sacar más votos de lo que la izquierda ha sacado en el pasado pero usted habla de coyuntura y es verdad hay temas muy sensitivos el tema del contrato minero el tema de la seguridad social el tema de educación y demás que eso lo puede también capitalizar como usted lo dice una figura como la profesora Maribel no va a ganar pero puede al final del torneo será la famosa figura perder ganando no creo que sea perder ganando pero digo es un fenómeno político social que hay que prestarle atención porque si ya ocurrió en Chile en Colombia en Perú en Ecuador en Bolivia ¿por qué no podría ocurrir en Panamá algún día? claro que puede ocurrir y además bueno si la izquierda gana voto a voto ganó eso si soy un defensor no coincido con la izquierda pero si gana voto a voto como ha ganado esos países eso hay que respetarlo bueno vaya usted las consecuencias a ver pero esa coyuntura que estamos viendo usted cree que la huelga de médicos es casual no usted cree que la huelga anunciada por los educadores es casual no aquí viene una ahora el contrato Icar el contrato pasó a la página 2 para los grupos de izquierda ya está en la página ahora en la página 1 está lo que han logrado ganar la calle para ellos ganar la calle es fundamental y eso ya lo han logrado a ver advertido este punto muy importante por cierto en el tablero electoral profe quiero nuevamente formularle la pregunta desde el punto de vista del electorado porque usted también es electorado yo soy elector todos somos electores en su momento ante que panorama con este tablero así conformado estamos estamos en un panorama para mi lamentable desde el punto de vista que toda la gente anda preocupado por quien va a ser el candidato quien sube quien baja quien declinó quien hizo alianza con quien y como estamos entretenidos porque es un sistema presidencialista obviamente nadie le está prestando atención a la configuración del órgano legislativo y en estos momentos se están tejiendo por debajo de la mesa una serie de maquinaciones para que determinado sector siga teniendo la satén por el mango en el legislativo que finalmente muchos panameños han enterado que el legislativo tiene un poder en el sistema panameño y es el contrapeso del ejecutivo pero que también los malos diputados han hecho uso de ese poder para torcer el país eso es lo que está ocurriendo entonces alguien va a ser presidente Icaro solo uno va a ser presidente pero hay que elegir a 71 diputados eso es lo que hacen el barato a ver y como quedan conformados esos bloques al interno del legislativo con esta nueva elección que el legislativo es fundamental para el gobierno de turno el que sea y como usted lo dice ha aprendido a arrodillar ejecutivos vamos a estar pendientes el problema no es arrodillar al ejecutivo el problema es que haga contrapeso no arrodillar al ejecutivo es a lo que está llamado por constitución pero a la práctica son las distorsiones que ocurren pero a la práctica hay otra cosa y usted perfectamente lo sabe profesor profe gracias por ayudarnos por eso tiene un presupuesto de 220 millones de dólares de 200 millones eso no es casual de dólares exactamente eso no es casual profe gracias por acompañarnos esta mañana en este análisis el profesor Edwin Cabrera en estos momentos analista político con nosotros aquí en Noticias AMI hay más que contar esta hora